Buenas tardes, este es un sencillo ejercicio de cálculos de sumas y restas con números decimales y el objetivo de resolverlo es que os acostumbréis a operar con orden y cuidando de no equivocarse. Bueno, pues vamos a resolverlo. Vamos a poner aquí otra vez el nombre para el número, que son los números de estas operaciones de suma y resta. Son 63 unidades con 34 milésimas, más 2 unidades con 890 milésimas y menos 54 unidades con 624 milésimas. Bueno, entonces, tal como aprendisteis en la escuela primaria, lo más recomendable es en los cálculos de ayuda, es hacer esta operación desarrollándola en vertical y alineando cada cifra con las de su orden correspondiente. 890, vamos a hacer primero la suma, esta suma, es decir, vamos a obtener primero esta parte de la operación combinada. 0 y 4 es 4, 9 y 3 es 12, llevamos una, 8 y una, 9, 3 y 2 es 5 y el 6, 65 unidades con 924 milésimas. Y ahora procedemos a hacer la resta. Para ello vamos a restar. Volvemos a escribir aquí en vertical la resta. Ahora es la resta lo que tenemos que hacer. De 4 a 4, 0, de 2 a 2, 0, de 6 a 9, 3, de 4 a 5, 1 y de 5 a 6, 1. O sea que esto nos da 11 unidades y 300 milésimas, que es lo mismo que decir 11 unidades, 3 décimas, 0 centésimas y 0 milésimas. Ponemos los ceros, no los omitimos, para dar a entender que estamos operando hasta el orden de las milésimas. Bueno, eso es todo y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.